de la noche, mi niño está durmiendo, en el otro viejo, solica, estoy partiendo, lejos de mi casa, lejos de mi ciudad, el radio me habla, engaña la soledad, y subito el radio, romanzo viejo me canta, y el escarillo me mata, y en el balcón mi madre, de qué viniste estaré, se va a llevar tu padre, de qué viniste estaré, se va a llevar tu padre, de qué viniste estaré, de qué viniste estaré, se va a llevar tu padre, cuando te vas a casa. Es genial, es genial, es genial, hay otra cosa que tiene que ver, hay un canción que se va a llevar tu madre, sí, sí, pero sí, logramos, de una bola de gana en el aire, también y de nosotros, de una bola de pizza. ah, de una bola de pizza, ah, bueno, entonces tenemos un canción, de la bola de la palina, es decir, por el motivo de esto, otra vez, nos daimos a escribir, y es genial, pero también el anterior canción, que es el margalit, y el margalit y el margen, y el margen, y el margen, logramos, 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 el margalit y el margen, y el margen, Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Sí, sí.